Hola de nuevo, bienvenidos al canal Un día lluvioso aquí en Puebla de la Viana, Asturias En plena cuenca minera Tiene un pueblo que es maravilloso Estamos a nada, a 5 minutos de Puebla de la Viana Muy cerquita, con todos los servicios básicos que necesitamos para vivir Desde ambulatorios, para hacer la compra, colegio Todo lo que se necesite Lo tenemos a tan solo 5 minutos de este sitio tan ideal Que como observáis y habéis visto en las vistas que hicimos al principio del vídeo Estamos con un montón de rutas a nuestros alrededores Un entorno maravilloso Y vamos a ver un poquito la propiedad que os quiero enseñar Tenemos esta maravillosa casa En dos alturas con esos balcones tan preciosos Una guardilla Aquí tenemos la cochera Y justamente donde la cochera Vais a ver un pequeño almacenaje Ideal para guardar todos los aperos Para la huerta que tiene en la parte de atrás Porque atrás tenemos una finca De aproximadamente 600 metros cuadrados Vamos a ver ahora mismo lo que es la zona de almacenaje Y según salís de ahí Veréis también que tiene un horrio Pues aquí estamos accediendo a la casa Venid, seguidme Vamos a pasar a verla por dentro Tenemos un pequeño tramo de escaleras De piedra Los suelos en esta zona son cerámicos Este sería lo que es el hueco de entrada De hall Fijaros las vistas Ahí mi compañera que tenemos en este balcón Es una maravilla en el entorno en el que estamos rural Es, bueno, un pueblo precioso Voy a salir de por aquí a mirar Fijaros la montaña que está nevada ahí al fondo Estamos entre ovejitas, animales, huertas Una maravilla Según salimos voy a abrir yo la puerta Aquí tendríamos el cuarto de baño Con plato de ducha Seguidme por aquí Bueno, lo que es todo el techo Y las vigas son de madera El suelo de la cocina es madera Suelo original Y tenemos un poco de cerámico aquí Cocina de carbón Fijaros esta cocinita Es pequeña pero es ideal Nos da el espacio suficiente Para poder comer aquí Tener una mesa Tener una zona para guardar cosas Fregadero Y claro, aquí se cocina O bien en la cocina de carbón O la plaquita que os voy a enseñar ahora mi compañera Allí, la vitro Y va a volver hacia aquí lentamente Porque quiero que veáis otra vez Las vistas que nos ofrece Este precioso pueblo Y esta casa tan encantadora Ahora va a pasar mi compañera al salón Perdonad que estoy yo por el medio Y vamos a pasar a lo que es el salón comedor Aquí tendríamos una zona también de comedor Fijaros en las paredes que tiene este salón Por favor Va a ir mi compañera haciendo unas tomas Tenemos pared de piedra En muy buen estado Este rinconcito por aquí Donde sentarnos Si os dais cuenta que hay una chimenea Al calorcito Podemos leer Tardes de descanso Con la televisión que tengo justamente aquí La zona de comedor Que antes os la enfocamos La vais a volver a ver ahora Fijaros en la estructura de toda la casa Con madera Y mirad que detalle Que esto se utilizaba mucho Aquí en Asturias La fresquera Que en este caso tiene la propietaria Sus botellitas de sidra Y ahora mismo voy a subir yo A la zona de arriba Vais a seguirme que vamos a ir a verla Fijaros en qué maravillas de puertas tiene la vivienda Son las puertas originales cuando se hizo la casa Ahora estoy aquí en el dormitorio Os comento lo mismo Estas ligas están totalmente tratadas Están en perfecto estado Y fijaros qué maravilla de suelos originales tenemos aquí Que os lo va a enseñar mi compañera Bueno me tiene la casa y el entorno Enamorada Esta es la habitación número uno Que comunica con la habitación principal Fijaros qué espacio Toda la vivienda tenemos las mismas vistas Fijaros el espacio que hay aquí tan bonito Y ahora en un ratito Va a pasar mi compañera Enseñaros el dormitorio principal Y este pedazo de balcón que tenemos Va a tomar un cafetito A mí que me gusta Que soy cafetera Fijaros la habitación Qué bonita es Qué rinconcito tenemos Voy a salir yo a la terracita Y os espero aquí Al balcón Pues aquí me tenéis Fijaros en las vistas Aquí es donde os digo Que yo estaría tranquilamente Atechada Un día como hoy que nos llueve Tomándome un caldito Un cafetito Fijaros otra vez Esas vistas maravillosas que tenemos Es un pueblo precioso la verdad Desde aquí tenemos rutas Tenemos un montón de cosas Para hacer en el ámbito de la montaña Del deporte Y bueno yo estoy planteándome Quedarme a vivir aquí Una cosa Voy a enfocar mi compañera Luego os lo explicaré otra vez Fijaros ahí El horrio que tenemos Una parte de él Pertenece a la vivienda Luego lo veremos por dentro Y nada Vamos a seguir viendo la casa Yo os voy dejando Que mi compañera os siga Y voy a disfrutar De estas vistas tan maravillosas Pues vuelvo a estar yo aquí En la zona De hall De las escaleras Vamos a pasar a ver Un cuartito que tenemos Justamente aquí a mi izquierda Y me vais a ver a mí de nuevo Y os voy a explicar Una cosita de esta puerta Que os dije antes Que me maravilla Bueno fijaros Los detalles La portilla Justamente aquí detrás Tenemos un pajar Con lo cual Se podía habilitar Otra habitación Justamente aquí al lado Luego veremos El pajar también Vale Y voy a seguir subiendo Para enseñaros el altillo Vaya maravilla Las vivas Aquí vais a ver justo La madera original Sin barnizar Este es el altillo Fijaros Otro lugar que tenemos aquí Cuando subáis vais a alucinar Pedazo espacio Tiene aquí la propietaria Que lugar tan bonito Y entrañable Tenemos otra zona Con nuestro sofá Nuestra sala de estar Una mesita El tejado En buen estado La piedra detrás Mira si mi compañera Ahora va a enfocar Va a dar una vuelta Hacia allí Hacia la ventana Fijaros la piedra De esa pared Tiene todos los detalles Acércate un poquito más Para que se vea Es que aquí arriba Tenemos menos luz Y nos vais a disculpar Porque no hay la misma luz Que en el resto de la casa Y ahora vamos a ir A fuera de la vivienda Y os voy a contar Un poquito más de ella Justamente en el exterior El exterior es maravilloso ¡Suscríbete al canal! Como habéis visto Tenemos un pequeño arroyo Un riachuelito Al lado de la propiedad Y justamente Vamos a ver La otra cara de la vivienda Esto es el pajar Y como acabamos de ver La vivienda por dentro ¿Recordáis la puerta Que os comentaba antes Que nos da acceso A esta zona? Pues aquí es donde podríamos rehabilitarlo Pues aquí es donde podríamos rehabilitarlo Y hacer un dormitorio Para ampliar un poquito más La vivienda arriba Que puede ser desde un despacho Una zona de salón O puede ser un dormitorio O puede ser un dormitorio O puede ser un dormitorio a mayores Vamos a ver el pajar por aquí Seguidme Bueno, lo mismo Maravilla de piedra Las puertas Aquí perdonad Porque no hay mucha luz Vais a verlo un poquito desde fuera Ahí tendríamos Todo lo que es el almacenaje La leña Todo lo que se necesite Tenemos dos zonas En las cuales podemos Pues guardar Todo lo necesario Pues tanto para la huerta Como para el mantenimiento De la casa Seguimos por aquí Aquí tenemos la huerta Que hay a la izquierda Que luego veremos Y quiero enseñaros La parte de atrás de la vivienda Fijaros esta fachada Qué maravilla Va a apuntar mi compañera Hacia arriba Imaginaros esta pared rehabilitada Vamos a ver Una zona de almacenaje Que tenemos justamente A mi izquierda Os la voy a enseñar mi compañera Esto está al lado del pajar Luego lo veremos Desde la parte alta Es decir Por almacenamiento En esta casa Hay posibilidades Para ampliarla No nos va a faltar El suelo Concretamente De esta zona Es de piedra Son piedras amplias Grandes Seguimos por aquí Estoy yo Va a acercarse Mi compañera Para que veáis La parte alta Del pajar Se va a acercar Para que veáis El espacio de dentro Y ahí era justamente Donde os decimos Que se puede poner El siguiente espacio De la vivienda Bien sea dormitorio O el uso Que le queramos dar Y vamos a ver un poquito El entorno rural Que tenemos por aquí La fachada De la vivienda El caminito Para que veáis un poquito Pues bueno En qué lugar Estamos tan maravilloso Seguimos por aquí Vamos aquí Por caminos Para correr Caminar Despejar No va a ser Aquí estoy yo Y mira Va a hacer una panorámica Mi compañera Para que veáis Todas las vistas De la montaña Pues aquí estoy yo Vamos a entrar A la huerta Voy a darle paso Primero a mi compañera Para luego cerrar la puerta Esta es la huerta Que tenemos justamente Al lado de la propiedad Fijaros Qué maravilla Bueno La propietaria La tiene A tope Es decir Tenemos De todo El arroyo al lado Vamos a subir Lentamente ahora Por las escaleras Para ver La parte alta Recordar que estos son 600 metros aproximados De terreno Anexo a la vivienda Al lado Vamos a ir Hacia el final De la finca Para que vayáis Viendo la finca Tenemos también Una portilla En la parte trasera Que es a la que Está yendo mi compañera Que nos da El caminito Que justamente Anteriormente grabamos Es decir Aquí estoy yo Tendríamos Tanto la entrada Por allí Y salida Como la puertita Que acabáis de ver Y fijaros Todo el espacio Que tenemos aquí Pero Quiero que veáis La zona Que tiene preparada Para disfrutar De los días Que no llueva Esos días de sol Que en Asturias Les agradecen Tanto Y tan bonitos Son Como los de lluvia Fijaros Vamos a venir Por aquí Seguimos Bueno Con mucha huerta Mucho terreno Para sembrar Y bueno ¿Qué me decís? De esta zona Chilao Como diría yo Esta maravilla Aquí En esta casita Donde sentarte Justo las vistas Que tengo Va a dar la vuelta A mi compañera El móvil Para que os veáis Pues ya veis Las vistas Tan maravillosas Que tenemos Aquí Me tenéis a mí Aquí de nuevo Y bueno Ya veis Que estoy bajo La lluvia Nos vamos a despedir Ya Ya habéis visto La propiedad Todas las posibilidades Que tiene Tanto para vivienda Vacacional De temporada O para vivir En este lugar Tan bonito Pues cualquier duda Que tengáis Sobre el inmueble No dudéis En contactar con nosotros Os resolveremos Cualquier tipo de duda Que tengáis Os daremos Toda la información Necesaria Dar a like Suscribiros al canal Y yo os veo En el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!